Hola chicos, bienvenidos a mi canal Santiago López y los Juguetes Magníficos Ahí tenemos un Magic Bond, lo elegí de abrirlo Ahí vamos a hacer un Boxing Lo vamos a abrir, abriremos, empezaremos Cuando lo agito Que es como que tiene M&M's, a ver Hay una sorpresa, esto se me llames Vamos a abrirlo, ahí, comencemos a abrir Me llamo Santiago López Santiago León Avilés López Mira, es de chocolate Pensé que me iba a tocar de otro, de vainilla Está riquísimo M&M's Sí Eso, por fin Mira No olviden suscribirme a mi canal Suscribidos a Santiago López y los Juguetes Magníficos Suscríbete ya Los Juguetesئus Claro Men